Es una campaña muy provocadora, sobre todo porque es una campaña que se sale de los esquemas tradicionales del consejo de la cantaleta y se vuelve una campaña cercana a los estudiantes, a su diario vivir, a hablar con otros pares y pues a que se atrevan además a hablar de sus propias emociones, es muy linda. Bueno, que el rendimiento académico suba, que los niños y las niñas tengan mayor confianza, que sepan que aquí estamos para ellos, la expectativa es que no se sientan solos, que saben que pueden contar con una Cartagena resiliente para ellos, una Cartagena que no los va a dejar solos, una escuela y unos profes que no los van a abandonar y que podamos salir adelante con más salud mental, con menos dolor, entendiendo como les dije que la vida es frágil y que tenemos que vivirla a plenitud. El mensaje es claro, tener conciencia de la fragilidad de la vida y del cuidado, no solamente físico sino también mental, cuando nos enfrentamos al dolor, cuando nos enfrentamos a la muerte y cuando nos enfrentamos a la pérdida de amigos, de familias, por supuesto no quedamos bien, entonces aquí es los que se fueron, hay que llorarlos, había que llorarlos, los que nos quedamos, los que logramos salvarnos, pues estamos aquí y no nos podemos confinar, sino por el contrario tenemos que seguir abriendo la puerta de las posibilidades, esto es una incertidumbre, no hay manera de quedarse encerrado, sino por el contrario saber cuál es el propósito fundamental que tenemos nosotros en la vida y seguir adelante, seguir caminando, seguir cuidándonos y pues uno de los aprendizajes lindos que logramos nosotros tener en este tema de la pandemia es cómo tú te vuelves ejemplo para que otros regresen, para que otros no tengan miedo, para que yo que soy una maestra y que los profes verse reflejados en mí decir, bueno, yo vuelvo, si Olga fue capaz de volver, yo también puedo volver, entonces eso fue muy bonito, el aprendizaje que no estamos solos, que estamos juntos, que estamos en compañía y sobre todo que la escuela es absolutamente poderosa para cuidar a todos nuestros niños y niños y que los maestros tienen esa posibilidad de poder acompañar en los duelos que los niños y las niñas están haciendo y que la escuela puede darse ese nuevo aprendizaje que tenemos en la escuela.